José S. Detectando al Insider. ¿Quién soy yo? Jacobo Tibaquirá, ingeniero de sistemas, telecomunicaciones, consultor en seguridad. Llevo un tiempo trabajando con TI, he hecho desarrollo, arquitecturas. Bueno, he volteado por ahí por muchas partes, miembro de la comunidad Dragonheart desde 2003-2004. Entonces, estamos desde los inicios del proyecto. Hablo en diferentes eventos, también hago parte de un equipo organizador del OVAS en el capítulo Manizales. Y de otra serie de eventos como es el Dragonheart. Ahí están mis datos de contacto, mi Twitter. Pueden la libertad de escribirme si tienen alguna intención, alguna duda. Para los que no conozcan la comunidad Dragonheart, pues básicamente ahí está el link para que se registren, es gratuito. Traje unos stickers, están por allá para los que les gustan los stickers, ahí están los stickers. También traje otras cosas de Colombia que son muy apetecidas por el mundo. No, eso no, traje café. Unos dulcecitos de café que están por ahí, ahorita los, el que le toque, no sé, igual. Entonces, los invito a que se registren, es gratis. Estamos impulsando nuestro canal de YouTube, donde ponemos contenidos. La idea básicamente de la comunidad es poderle llegar a mucha gente en español, con mucho contenido nuevo, actualizado. Tanto escrito en los foros, para que la gente consulte, interactúe. Y el canal de YouTube, pues los webinars y todo este tipo de actividades y procedimientos que nosotros llevamos a cabo para la comunidad y para todo. Yo pertenezco al equipo de trabajo de Dragonheart, soy el director de investigación y desarrollo y Dragonheart es el que hace posible que yo esté acá. ¿Sí? Me mandaron así, bájase para Cancún. Y yo, bueno, está bien, no, pero no mucho trabajo, no importa, vete, vete, vete. Yo, ¿qué está bien? Listo. Este es parte del equipo de trabajo que nos conforma. Tenemos gente que también nos ayuda en otras partes, pero básicamente este es el core. Tenemos de todas las edades, mujeres, hombres, niños, no, no, eso no. Sí. Entonces la idea es, pues, hacer una inclusión. Descapacitados también tenemos, entonces estamos bien ahí. Ok, listo. Estamos, el 8 y 9 de septiembre se va a realizar el Dragonheart. Estamos con los papers abiertos, todavía estamos recibiendo papers para los que tengan investigaciones, les guste ir a eventos, quieran conocer Colombia, quieran disfrutar de Colombia, el evento se va a hacer en Bogotá. Ya varias personas de acá, speakers y personas asistentes han ido al evento. Si quieren le preguntan a ellos cómo es el trato, cómo nos tratamos de mal allá en Colombia. Si su paper sale seleccionado, la organización cubre todos los viáticos, ¿sí? Entonces no tendrían que pagar sino las chelas y ya. Eso que sea algún sponsor, que también estamos buscando sponsor que quiera pagar las chelas, pues bien, también, bienvenidos. Sí, el que quiera. Igual, ahí está la plataforma para que envíen su paper. La organización, pues, como les decía, paga los viáticos del speaker. Y disfrutan de un fin de semana en Colombia. Si quieren ver las ediciones anteriores en video, lo pueden ver en el canal de YouTube. Ahí están las otras ediciones. Para hasta Palino, que estuvo por allá, les voy a hablar de cómo Alejandro también ha estado en el evento. Bueno, hay mucha gente, entonces, para que ustedes no se queden atrás. ¿Cómo así? ¿Todos estos cabrones han ido? Sí, yo no. Tengo que ir. Eso. Esa es la intención. Que vaya mucha gente. ¿Ok? Mierda, ya me están pauneando. Bueno, esto que les voy a contar ahorita, es más o menos un proceso que nos pasó a nosotros dentro de la organización. Entonces, hay algunos temas que no los puedo decir, no me obliguen a decirlo. Ustedes lo infieren, ustedes lo creen. Y la idea es contarles un poco qué fue lo que se hizo en el camino, ir aprendiendo de cómo fue que se hizo y algunas dificultades de las que tuvimos. Y omitir algunos detalles. Entonces, hay cositas como que no van a coincidir, pero es porque estoy protegiendo cosas por ahí. Sí, gente, procesos, en fin. Bueno, resulta que nosotros prestamos los servicios de seguridad y parte de eso es hacerle servicio de monitoreo a varias empresas. Entonces, básicamente, nuestro cliente tiene una arquitectura básica de cualquier cliente. O sea, ¿qué es? Nuestro cliente se llama eFruit, porque no les puedo decir el nombre del cliente. Este cliente, como todos los clientes, tienen productos. Esos productos, básicamente, se conforman entre código, o sea, operaciones, códigos, servidores, data centers, en fin, y patentes. Estamos hablando de que es un cliente que maneja tanto código como patentes. Entonces, es un cliente que le dice, bueno, la información de este cliente está fuerte porque tiene patentes, tiene código, parte de esa fusión de esos códigos. En esa fusión de esos códigos puede estar la cura del cáncer, la cura del SIDA, cualquier cosa. Entonces, ya sabemos la calidad y quién es nuestro cliente. ¿Listo? El entorno de nuestro cliente. Básicamente, es una red cualquiera que tiene un firewall, tiene unas divisiones, tiene unos equipos host, tiene unos equipos móviles, tiene su conexión a la red, tiene unos equipos de red. Bien. Resulta que en ese aparatico que ustedes ven ahí, lo ponemos nosotros. Nosotros ponemos una playa, es muy sencillito, nada así, muy sofisticado, pero que el cliente necesita. Dentro de esas plataformas, pues obviamente tenemos un firewall, tenemos un IDS, Suricata en este caso, y tenemos unos agentes, ¿sí? Unos agentes así como este señor que está acá, pero esos agentes son unos pedacitos de software que nosotros tenemos ahí. Básicamente, tenemos un correlacionador de eventos y aparte de eso, tenemos una persona en la oficina que está así. O sea, esa persona que está así, es la persona que se encarga de ver qué pasa ahí, ¿sí? Pues nosotros le hacemos el apoyo, pero esa es la persona que nos dice, aquí, 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 ¿qué pasó? Y grita y alega y tal, y todo eso. Bueno, esa es la persona. Nosotros entonces, tenemos los HOSI DS y parte de los HOSI DS lo trabajamos con OSEC. Básicamente, OSEC es una tecnología open source que nos permite a nosotros administración centralizada, multiprataforma, alertas en tiempo real, integridad de archivos, monitoreo de logs, respuestas activas y verificación de rootkit solo a nivel de Unix. Y esa vaina, ¿cómo se administra? Eso está así. Tenemos los agentes y tenemos en la parte de arriba, entonces, todo lo que es la, el servidor que recibe toda la comunicación de estos agentes. Comunicación básica, cliente, servidor. Usted me manda, yo recibo, eso es lo que yo hago. Perfecto. ¿Y cómo se administra eso? Pues eso tiene varias formas de administrarse y una de ellas es una plataforma como esta. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos una plataforma como esta, la cual, ah, está muy guay, ¿no? Súper vistosa, súper chévere, súper fácil de entender. Yo dije, no, la madre, yo no quiero eso así. Entonces, buscando por internet, encontramos algo que se llama Wazoo. Básicamente, ¿qué es Wazoo? Wazoo es OSEC más un ELK. ¿Sí? ¿Entendieron lo que era la parte de ELK? El ELK, básicamente es que se vea bonito. ¿Sí? No. Pues el ELK es básicamente un procesador de logs. Entonces, tiene un visualizador que se llama Kibana. Tiene los pases de datos y procesamientos, o sea, Elasticsearch, Logstash y Kibana. Kibana es esta partecita visual, muy bonita, muy chévere. Tiene grafiquitos, tiene histogramas, tiene correlacionador de eventos. Entonces, es muy guay. Es open source y ya viene en un appliance listo. Entonces, uno lo monta y va. Entonces, nosotros, a cada uno de los equipos de nuestro cliente le montamos un agente y acá nos mostraba la información. Hasta ahí, todo muy bien, todo tranquilo y la persona que estaba así. Viendo de esto y otra serie de pantallas. Listo. Hasta ahí, todo bien. ¿Cómo inicia todo el pedo realmente? ¿Cómo inicia todo el desastre que se nos vino a nosotros? Aumento del consumo de ancho de banda, tráfico por redes de anonimato. Llámese la que se llame, la que ustedes quieran poner. Si se quieren inventar otra, la pueden llamar. Pero básicamente, es red de anonimato. Y esto lo detectamos en algún momento con el Netop. Dice, ¿pero por qué Netop? Porque las pantallas van rotando. Entonces, en el momento en que rotó, estaba Netop y Netop. Se logró ver ahí en ese momento. Entonces, nos mostró el consumo, movimientos y unos picos de tráfico en algún momento. Las acciones iniciales que nosotros tomamos fueron hacer un bloqueo de todas las IPs. Eso es trabajo rutinario. La persona que está ahí llegó, ¿qué hacemos con esto? Pues bloquear esas IPs y sigamos trabajando y esté pendiente de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, listo. Se hizo ta, 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 pa. Listo, salió. Sigamos con los otros clientes, porque no era el único cliente que teníamos. Entonces, seguimos, seguimos trabajando. Tiempo después, así como cuando uno está haciendo trabajo de seguridad, que no está haciendo nada. Tiempo después para allá. Listo. Vuelve, aumenta el consumo de ancho de banda, el tráfico. Y en este caso, fue las reglas del suricata que nos mostraron conexiones por redes de anonimato. Entonces, la persona que estaba así, ya no estaba así. Ya se alertó y se asustó. Vea, otra vez, otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tranquilo, tranquilo. Sí, tenemos un reincidente. O sea, ya vemos que hay una persona dentro de nuestro cliente que está haciendo monitoreo y está levantando redes de anonimato. ¿Por qué necesita usar anonimato? Es la primera pregunta que nosotros nos hicimos. Ustedes pueden inferir lo que quieran y ya. Pero lo que yo les decía, la pregunta que nosotros les hicimos fue, ¿para qué necesita? La primera opción. Está paranoico. ¿Sí? Y vive en un mundo así de paranoia. La segunda, está traficando información. Y ya hablamos del tipo de información que puede tener nuestro cliente. Listo. La tercera, chivo expiatorio. ¿Sí? O sea, se puede convertir la red de nuestro cliente en una red que está vinculada en cualquier tipo de cibercrimio, cualquier tipo de proceso. La están utilizando para otro proceso. ¿Sí? O, está viendo mucho Mr. Robot. ¿Sí? O sea, cualquiera de esas posibilidades se puede dar. Nosotros teníamos que identificar qué era lo que realmente estaba pasando. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo que tiene que hacer toda persona que está a cargo de la seguridad de una compañía. Reportar el incidente. Porque ya no era un caso aislado, sino que ya lo estábamos teniendo repetidas ocasiones. Entonces, reportamos el incidente. Le expusimos a nuestro canal de comunicación qué era lo que estaba pasando. Cuál era nuestro miedo, cuál era nuestro riesgo. El usuario dio sus descargos. Dijo, na, 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 na. No sabemos qué le dijo. Le habló al oído. No sé, porque nosotros no estamos directamente allá. Entonces, quién sabe en qué momento. En un par de chelas lo convenció o alguna cosa. Y el director de operaciones dijo, yo no me meto. No me meto. No me metan en ese cuento. Yo no sé qué hacer. Es como los dos niños que están peleando. El papá y la mamá de aquí. Ustedes verán cómo hacen. Prácticamente nos dijeron, vamos a hacer esto a los romanos. Entonces, abramos esto y el que quede vivo es eso. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicimos. Él no le dio importancia. Nosotros sí. Y decir, nos fuimos a la guerra. ¿Por qué digo yo que a la guerra? Porque la responsabilidad de la infraestructura es nuestra. O sea, nosotros nos contratan para ser parte del equipo de seguridad o para ser el equipo de seguridad. O sea, la responsabilidad de nosotros es cuidar esa infraestructura, incluso de los dueños de la infraestructura. Ya sabemos que la mayoría de ataques vienen desde adentro. Entonces, si nos hacemos los huevones y no ponemos los cuidados de adentro, pues, ahí nos van a hacer un daño. No siempre las amenazas están por fuera. Muchas veces están adentro y esta es una amenaza. ¿Sí? ¿Para qué necesita una red de anonimato? ¿Por qué? Sigue siendo la pregunta. Entonces, si algo pasa en esa infraestructura, ¿de quién es la culpa? Obvio. Y así no pase, también es culpa de nosotros. Entonces, ya. Igual, ustedes se dan cuenta que cuando están haciendo trabajos de seguridad en una compañía, cualquier cosa que pase es culpa de ustedes. ¿Sí? Están auditando, fueron a auditar y se fue la luz, culpa de ustedes. ¿Sí? Que el tinto o el café está frío es culpa de ustedes. Entonces, cualquier cosa es culpa de ustedes. Entonces, ahora con mayor razón, si somos realmente los directos implicados en el tema de la seguridad. Y la otra opción, la otra era que no se nos fuera a convertir en un gateway. O sea, que esos nodos no fueran a saltar o no fueran a escalar, no fueran a ser promovidos ni nada de eso. Entonces, se volvía una situación un poco compleja. Entonces, ya nos estábamos preparando nosotros, entrenamos, miramos, a ver cómo lo podíamos hacer. Y la opción más fácil era, obviamente, tenemos agentes dentro de esos equipos. Tenemos, nosotros sabemos qué pasa en esos equipos. Es hora de empezar a utilizar esos agentes. Nuestra insider, para los que creyeron que era un hombre, no, es una niña la que estaba haciendo esas cosas. Que hay inclusión, entonces, siempre los hombres, no, las mujeres también pueden hacer los daños. Entonces, acceso a la información sensible. Les voy a mostrar quién era la persona que nos estaba arruinando el día. Porque eso se volvió repetitivo y ya fue diario. Acceso a toda la operación del cliente. Entonces, miramos la persona que tenemos ahí. Poco tiempo en la empresa. ¿Sí? Y sabe lo que hace. O sea, hace el perfecto, la perfecta candidata para hacer cualquier daño en una infraestructura. Tiene acceso a la operación. Conoce. No tiene el corazón por la compañía. Y me vale madre, entonces. Hago lo que yo, ya, y me voy. Listo. Y que, que quede usted ahí, les dejo ese mierdero y yo me voy. Puede pasar. Entonces, realmente no sabemos. Son de esas personas que uno dice, o se puede volver un gran apoyo, o se puede volver una piedra en el zapato. Cuando ustedes hacen esos procesos, se van a encontrar. Si existen este tipo de cargos dentro de las organizaciones, se pueden encontrar con estas personas. O que se vuelven su mano derecha y su apoyo. O se vuelven la piedrita en el zapato. ¿Sí? En este caso era una roca. Yo creo que por eso me dañé la rodilla o algo así. No, ven ahí. Listo. Sí se estaba poniendo complicado. Entonces, ¿cuál era la misión? Recuerden que tenemos una misión. Yo simplemente les estoy describiendo qué es lo que está pasando. Que desista del uso. O sea, no queremos que lo use. Ya, vamos a bajarle al tema. No lo use. Úselo en su casa, por allá, o en el hotel, o en el cibercafé, donde quiera. Pero aquí en la red de la oficina, no. Listo. Y, en lo posible, saber para qué lo estaba usando. Nosotros lo que estábamos haciendo era, protegiendo la organización. Y si estábamos viendo que había algún tipo de fuga de información, pues hacer el reporte y ya. Mándala para la verga. Ya estás jodiendo y ya, listo, chao. Te vas. O algo así. ¿Sí? Entonces, básicamente, estábamos en esta situación. ¿Qué queremos de tener al insider? ¿Cómo lo vamos a hacer? La verdad, ni puta idea qué íbamos a hacer. Es en serio. Muchas veces le toca uno enfrentarse a una situación de seguridad. Aquí uno no tiene ni idea de cómo la va a enfrentar. Pero hay que enfrentarla y hay que darle una salida. Entonces, me pasó a mí y les va a pasar a ustedes, si es que ya no les pasó. ¿Listo? Ok. Ahí estábamos nosotros. La primera estrategia. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos hacer inicialmente? Ojo, no tenemos ni idea. O sea, que estamos empezando a hacer cosas con tumbos. O sea, cosas mal hechas al principio, que creemos que están bien, pero bueno. ¿No? La primera estrategia, ¿cuál fue? Pues la estrategia desesperada. Bloqueo de todas las IPs. Eso fue lo que empezamos a hacer. ¿Y cómo resultó el chistecito? Una tarea de nunca acabar, porque estamos hablando de bloquear IPs. Entonces, esa vaina. Empezamos con el firewall, bloqueamos la IP, y eso se volvió así. Una tanda, otra tanda, otra tanda, otra tanda, otra tanda. Y... Sí, yo también hice lo mismo. Y eso se nos estaba volviendo una problemática, porque estábamos entonces viendo cada ratico las blacklists para empezar a meter. Y si no estaban las blacklists, estar todo el tiempo allá, esta fue, pum, esta fue, ta. Entonces, la persona que estaba así, ya no estaba así, sino que estaba así. Y se nos estaba descuidando la otra parte de todos los otros procesos. Entonces, estaba volviendo muy tedioso. Estrategia número dos. Entonces, como teníamos los OSEC, se nos alumbra el coco. Yo, ah, marica, pues claro, tenemos los OSEC. Los agentes, pues el Guazú. Ay, ¿qué hacemos con el Guazú? Pues para algo debe servir eso, ¿cierto? No, sí, pues miremos. No, obviamente, sí, obviamente, los agentes. Entonces, empezamos a averiguar mucho más. Y la idea fue generación de notificaciones cuando la persona estuviera activando el servicio. Listo. Mándeme una notificación para que la persona, cuando inicie el servicio, y tratar de hacer un monitoreo de servicios conexos. Pues, estamos hablando de las ideas que teníamos. Y ahí, ¿ya cara a poder hacer eso? ¿Sí? Entonces, en muchas de estas cosas cometimos muchos errores. Tocó aprender muchísimo. Y, pues, eso es parte de compartirlos como la experiencia. Entonces, monitoreo de todos los servicios conexos. Ahora sí, la cosa me sonaba más. Listo. Notificaciones. Bueno, ¿cómo funcionan las notificaciones? Ah, no, eso es muy sencillo. Tenemos dos notificaciones. Las de LOX y las que van por e-mail. Ustedes están en mi caso. ¿Cuál escogen ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? No, pero con ganas, como si hubieran tomado chela. No, 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 no. Estamos en el OX. Cancún, pero qué, no. Las de e-mail. Sí, yo también dije, claro, que me mandé un e-mail. Cuando esta chica, ¡pin! Levanta esa vuelta. Porque ya estar todo el tiempo así mirando. Cuando pase, no. Se nos va a ir el día y no. Más bien que me mande un e-mail. Entonces, averiguando, resulta que para que se mande un e-mail, se tiene que generar un LOX. Entonces, las dos. Ya, listo. O sea, a partir de estas dos. Entonces, lo que funciona es, básicamente lo que hace los SEC es consumir los LOX y consumir los outputs de las salidas del sistema y me las pone bonitas. Básicamente, eso es lo que hace. Entonces, ahí nos tocó aprender un poquito más de LOX y leer un poquito más y aprender de LOX y... Y... Un montón de cosas ahí. Listo. ¿Cómo funcionan entonces esas notificaciones? Muy simple. Hay una vaina que se llama... Ah, cuando uno lee la documentación, le dice... No. Es la notificación y se ejecuta después de... Necesita un trigger para que se ejecute. Un trigger. ¡Mierda! Trigger. Yo me acuerdo de triggers por ahí en bases de datos. Yo, bueno, pues eso debe ser un disparador, una vaina así. Gatillo. Ah, listo. Entonces, ahí tengo una acción que me dispare la notificación. Listo. Entonces, yo que necesito vigilar el servicio. Y que me mande una notificación. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sí. Hácale. Trigger. Grupo de reglas o reglas que se ejecutan de una manera exitosa. Ah. Sí. Eso es. Ya. Entonces, ¿qué es eso? Resulta que yéndonos entonces al Watsub, a los EC, ellos tienen un conjunto de reglas. Recuerden que es un IDS y los IDS como los firewall, como los IDS de red, funcionan con regla. Si usted tiene un badge que dice speaker, le toca hacer el ridículo acá arriba. Entonces, listo. Esa es la regla. Entonces, ahí viene una... O si es asistente, tiene las chelas. Y pasa bueno y cancú. Listo. Bien. Eso es la regla. Lo mismo pasa con los OSEX, hay unas reglas para que él me mande la información y a partir de la ejecución de esas reglas, manda las notificaciones. Fácil. Paso siguiente. Los rulesets. Y yo entonces me pillo, ah, no, listo, vamos a buscar la regla que me diga el servicio X cuando esté activo y cómo lo voy a abrir y cómo me va a mandar el email. Yo juraba que la iba a encontrar así, así. Hay que tener fe, hay que tener esperanza. Uno dice, yo creo en la humanidad, de pronto alguien ya le pasó y lo puso en el cómic, lo subió y lo bajaron al repositorio. Entonces me iba a buscar y resulta que las reglas se dividen en dos grupitos. La regla efectiva y el decoder. Ay, vida y huevo. Y eso está escrito en HTML y son como 500. Entonces es una buena así. Esos son los decoders y estas son las reglas. Y cada decoder puede tener por dentro un montón de parámetros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que no tenía más opción. Después de leer todo eso, todo, 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 prácticamente todo, adivinen qué tocó hacer. Custom rules. La regla no existía. Y yo, mierda, ¿cómo así? Y ahora qué me tocó hacer. Custom rules. Entonces, a leer la documentación y poder generar la regla. Custom rules. Entonces, vamos a ver si no me han hecho ningún daño por acá. Entonces, este negrito es el servidor y este blanquito es el cliente. Negro servidor, blanco, cliente. Listo. Estamos bien. Ok. Entonces, yo tengo mi servidor. Ahí está el whatsapp. Y aquí tengo una carpetita que se llama rulesets. Si la ven por acá. Entonces, al abrirla. Entonces, tenemos decoders y rules. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tienen los decoders? Un montón de cosas así. Y están escritos en XML. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos de todo un poco. Tenemos decoders para kernel, Cisco. Tenemos VMware. Tenemos Jenkins. Esta es la versión vieja, porque con esa versión fue que se hizo el proceso. La versión nueva ya trae cosas más guay, que creo que trae unas nuevas para Docker. Otras, de otras tecnologías. Entonces, ya. Se vuelve bien interesante. Entonces, miremos a ver, aquí hay ProCam. Aquí hay uno interesante, que es este de sudo. Entonces, le decimos, aquí bin. 20. Listo. Entonces, aquí le explican a usted cómo funciona, qué es lo que va a traer. Tiene un nombre. Y empezamos con la fiesta. Esta es una sencilla. Ahí lo que nos está diciendo, entonces, cuál es el usuario que está ejecutando el sudo en el equipo. Pero entonces, la base de todo esto son esas expresiones regulares. Entonces, a los que no les gustan las expresiones regulares, aquí les van a gustar las expresiones regulares. Entonces, uno empieza a trabajar, empieza a leer, empieza a jugar un poco con esas expresiones regulares. Y así por el estilo. Básicamente, el decoder lo que me hace a mí es la regla de cómo se va a imprimir la regla. ¿Sí? Sí, eso suena rarísimo, pero es básicamente el print o la salida de qué es lo que está esperando, cómo se va a pintar. Y la regla es el que me va a mandar a mí la información. Entonces, aquí tenemos entonces la regla. Y las reglas están asociadas a decoders. Entonces, independientemente, ahí están agrupaditas por diferentes elementos o diferentes categorías, digamoslo así. Entonces, nos tocaba a nosotros buscar cuál era la que estaba o cuál era la que nos interesaba. La ventaja de que esté así es que nos ahorraba mucho tiempo porque entonces yo venía a buscar. Ah, bueno, necesito MongoDB. No, no, esto no es con MongoDB. Listo, sale. Docker. No, 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 Docker tampoco. Entonces, empezamos a excluir y empezamos a buscar cuáles podrían ser las diferentes opciones. Entonces, básicamente, esto es una regla. ¿Sí? La regla me dice nada. ¿Qué dice la regla? Si el decorador es kernel y el ID es USB, entonces el mensaje es tal. Si hay un nuevo dispositivo, entonces el mensaje es tal. ¿Sí? Pero entonces todo el que hace el trabajo es el decoder. Entonces, acá simplemente no había pues mucha carne ahí. Y simplemente saber muy bien qué era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, como yo les había dicho, nos tocó hacer las custom rules. Chup, 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 chum. Por acá. Entonces, nosotros hicimos las custom rules. Hicimos una regla que nos permitiera entonces a nosotros identificar cuándo se estaba ejecutando. El servicio. Entonces, yendo a la documentación y leyendo, nos encontramos una regla que está preparada. Que nos permite a nosotros arrastrar o nos. Díganlo así. Nos parcea la salida del PS para el monitoreo de procesos. Entonces, ah, bueno, listo. Fácil. Vamos entonces a hacer la regla que consuma ese recurso. Y que me imprima. Entonces, básicamente fue hacer un XML. Aquí tenemos entonces la información. Se le pone un nombre al grupo. Fácil. Se le pone un ID de regla. Porque esos ID son importantes más adelante para poder identificarla. Y ahí nos está diciendo que si el SID es 530. O sea, que tiene que pertenecer a ese grupo de esas reglas. Y si el match, recuerden que estamos hablando de expresiones regulares, de logs, de salidas, hay que hacer un match. Y si el match es PSAUX, o sea, la salida. Listo. Entonces, se le pone que se están corriendo algunos procesos. Paso siguiente, se hace otra regla que consuma la regla de arriba. Y se le dice, bueno, sí, en este caso es como la 1002. Se puso ahí. Sí, la regla 1002. Se ejecuta. Y dentro de su match, tenemos el servicio. Para este POC, lo que hicimos fue utilizar Netcat al escucha, simulando cualquier servicio. Sí, entonces, descríbame que está imprimiendo. Y ahí tenemos unos parámetros. Ese level que ustedes ven ahí, es el tipo de alerta que uno le da. Hasta, creo que está hasta 15, 16. Entonces, si ustedes le ponen 0, no pasa nada. Ustedes le ponen 12 o 7, ya dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Listo. Esa es la regla que nosotros hicimos. Y este es la regla padre, digamoslo así. Que a su vez, tiene otro padre, que es la regla 500. Sí, es una mierda. Lo sé. Pero trato de explicárselos de una forma muy sencilla. O sea, papá, hijo, otro hijo. Entonces, como el nieto de este, viene siendo como este. Sí, algo así. Entonces, esta regla ya está prediseñada y prequemada ahí en las reglas. Entonces, ustedes ya no tienen que matarse el coco. Ya saben, acá prendí en el logo. No, la regla 530 me permite a mí, entonces, ver los procesos de salida en Guazú. Guau. Si hacen eso, perfecto. Listo. Entonces, ahí ustedes ven que tiene nivel cero. Realmente esa regla no es para generar alertas, sino como un template de otra regla. Al hacer eso, entonces, nosotros ya encontrábamos el proceso que se estaba ejecutando. Y aquí teníamos el netcat corriendo. Y me sacaba, pues, un mensajito de qué era lo que estaba sucediendo. Estuve haciendo las demos. Vamos a ver si me funcionan. Alguien estaba molestando con la red. Entonces, no sé. Entonces, bueno, antes de seguir, resulta que es que para que a ustedes les funcione esa regla, el comando se debe ejecutar en el cliente. Recuerden que estamos ejecutando un comando que es, listeme los procesos, PS. ¿Dónde se ejecuta ese comando? ¿Cómo hago yo para que se ejecute ese comando? Pues, como tenemos un agente, ese agente también tiene un archivo de configuración donde yo le configuro los comandos que se van a ejecutar. O sea, con esto yo le puedo ejecutar en el cliente una serie de comandos para que me mande información y yo procesarlo más adelante. La vaina era cual, como estamos en guerra, no puedo ir a meterle ese comando allá. Entonces, hay una forma de yo desde el servidor crear un archivo que es el agente compartido y ahí pongo las reglas o los comandos o las listas de monitoreo que se van a hacer en los diferentes agentes. Entonces, para eso, está aquí la carpeta share y dentro de esa carpeta tenemos el agente. Agente, apa. ¿Si está aquí? ¿Si estoy ahí? ¿Si? ¿Qué raro? Ahí está. Entonces, ¿qué me está mostrando eso? Simplemente me dice, ¿cuál es el sistema operativo? Y, ¿cuál es el comando que se va a ejecutar? En este caso, le estoy diciendo que es un full command. Full command es que me traiga toda la salida, ¿si? Para yo poderla parciar. Y ese es el comando PSA, o sea, que me traiga pues, ya. No necesito ir a la máquina del cliente para tenerle esa ejecución, pero necesito habilitar en el cliente, yo tuve que habilitar en el cliente una opción que se llamaba, que permitiera ejecución de comandos remotamente. ¿Si? Entonces, era más fácil cambiar una línea en un archivo que ir a meterle todo un script inicialmente, ¿no? Entonces. Entonces. ¡Suscríbete al canal! ¿Está por acá? Bueno. Ahí en el archivo se encuentra. Simplemente era modificar la línea, o sea, simplemente es buscar cuál es la linecita, algo así como ejecución de comando remoto y listo. Entonces, ya con eso, nosotros lo único que teníamos que hacer era esperar a que se ejecutara y esperar a recibir la información. ¿Sí? Entonces, ya. Ahora sí, ya teníamos nosotros la opción de las notificaciones. Ya tengo la regla que se está ejecutando. Cuando se ejecute esa regla, mándeme la notificación. Listo. Perfecto. Bueno. ¿Por dónde las quería? Por mail. Ok. Resulta que es que Wazoo no envía correos. O sea, el Wazoo como tal, como plataforma, no manda los correos. Entonces, ¿qué tocó hacer? Configurar un cliente de correo, pues que me despachara todo eso. Mientras lo configurábamos, mientras le decía a Google, sí, venga, necesito usar esto. Entonces, una contraseña para la aplicación, ta, 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 ta. Que de hecho, hace poquito me bloqueó cuando estaba haciendo las pruebas. Porque intentó sacar mails. Entonces, me dijo, venga, ustedes están accediendo desde otra parte a la cuenta, la vamos a bloquear. Ok, me toca ahorita recuperarla. Entonces, en el archivo de configuración, lo que nosotros básicamente hicimos fue decirle desde qué mail lo va a mandar, que lo mande de tipo localhost, o sea, que le haga un relay al servidor, y me lo mande a este, desde este, desde este correo. Y acá abajo tenemos las alertas. Entonces, entre más bajo sea el nivel de la alerta, ¿se acuerdan dónde vimos el nivel? Ahí en las etiquetas de XML. Entre más bajo sea, más correo nos van a llegar. Entonces, la idea no era esa. Acá se puede configurar también para que simplemente sea el ID de una regla, o un usuario específico, o algo muy puntual. ¿Sí? Entonces, ya después de nosotros hacer toda esa configuración, y toda esa pelea, y toda esa vuelta, y toda esa lora, llegamos a esto. Ya nos llegaba por correo una alerta, es una salida de NETCAT, de NESTAT, pero nos llegaba la alerta y nos decía, ¿cuándo se estaba ejecutando el proceso? Al mail. Entonces, sí, ya, tengo notificaciones, ya sabemos nosotros en qué momento esta persona está abriendo esta red de anonimato. Pero resulta que la idea de nosotros era generar un patrón. A ver en qué momentos, en qué días, era que se estaba activando. El patrón fue muy sencillo. Ocho a doce, dos a seis, de lunes a viernes. Listo. En serio, se llegaba a la oficina y todo el huevo. O sea, llegaba más rápido. Yo llego tarde a la oficina, entonces cuando llegamos, ya el servicio de anonimato llevaba como una hora y media corriendo. Y yo, no. Entonces, ya teníamos nosotros las notificaciones. En el proceso de aprendizaje de estas notificaciones, llené la bandeja de entrada de Jaime, la mía. O sea, que eso está lleno de estas cosas, de las pruebas y lo que estábamos haciendo. Pero nosotros queríamos más. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros veíamos las notificaciones, pero uno revisa el mail una o dos veces al día. Entonces, se nos estaban pasando las notificaciones y el chico que estaba así, no lo podíamos tener todo el tiempo así viendo el mail. Entonces, queríamos algo más. Entonces, en esa búsqueda encontramos las active response o respuestas activas. Básicamente, ¿qué es eso? Cuando una regla se ejecuta, haga X cosa. ¿Sí? Entonces, ahí sí la... La vaina es que se pueden hacer en bash. Entonces, yo podía hacer un scriptcito que hiciera cualquier cosa y cuando la regla se ejecuta, o sea, lo mismo el mailing, pero una acción diferente. Entonces, a mí me voló la cabeza. Y ahora sí, güey, ¿cómo fue? ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Hagamos algo? Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? Entonces, me dio por, pues, hacerlo bien cool, bien guay, así bien corporativo y todo. Ah, no, pues ya sé, mandémoslo al Slack. ¿Sí? Ah, no, claro. Entonces, lo que hicimos nosotros fue crear la respuesta. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Eso es puro XML. Entonces, se crea el scriptcito, ya les muestro, y se le dice a la configuración que eso es un comando. Y cuando la regla X se ejecute, ejecute ese comando. Ya. Breve. Lo más fácil de todo era eso. Sí, la vaina es poner a funcionar bien eso. Aquí nos dimos cuenta que aquí ya se complicaba un poquito más la cosa porque yo puedo ejecutar comandos desde el servidor, pero también necesito algunas acciones, ejecutarlas desde el cliente. Entonces, nos tocaba ir al cliente y hacerle, hacerle la del hacking team. Team, métele allá, métele allá del scriptcito. ¿Ok? Entonces, esto es XML. Ahí vemos el comando, el nombre del comando. Allá abajito lo ven. Slack, ta, ta, ta. XML básico. Este expected es si el comando va a recibir datos. Sí, parámetros. En este caso no va a recibir. Entonces, nos vamos aquí y aquí ya hay unos preconfigurados dentro de los SEC. El bloqueo de puertos, bloqueo de firewall. Entonces, si ya tenemos la acción, él va y me bloquea esa IP automáticamente o va y me cierra el puerto. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos el scriptcito en Slack. ¿Sí? Está censurado para que no me manden cosas allá. Pongan un bot ahí y me manden cosas. Entonces, ahí está. Y lo que nos hacía llegar era la notificación del Active Response. Aquí la tenemos. Entonces, cuando se ejecute la regla 33, la regla que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Sí? El comando que se va a ejecutar y con el tiempo. Eso se hace en el archivo de configuración. Listo. Sale. Y, tarán, ya teníamos en el Slack entonces las notificaciones. Pero esa fue peor. ¿Por qué? Porque ya no solo tenía el mail lleno, sino que también llena el Slack. Entonces, ya lo tenía funcionando así con muchas, muchas cosas. Entonces, básicamente, las Active Response es un scriptcito que se ejecuta cuando la regla se cumple. Yo por acá tengo unas, unas, vamos a ver. Estas fueron de ahora. Aquí tengo la, el procedimiento. Esta, esto que ustedes ven acá, es el proceso que yo les decía que se ejecutaba la, la lista de procesos. Aquí están, PAUX menos A, PAUX A. Y como no está el NETCAD corriendo, entonces no tenemos, pues, ninguna notificación al respecto. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ya se imaginan el chico buscando aquí un montón de cosas, ¿no? No, eso no se puede, porque es que no solo está ese cliente, sino que hay, pues, otras muchísimas, otras acciones, pues, para hacer al respecto. Entonces, ah, bueno, yo por acá tenía, ya el Slack, para que no digan que era mentira. Y, dicen aquí, dice hoy, o sea, hoy, sí, hoy. Y tenemos una de las 11, una de las 11, y otra de las 12. ¿Qué son? Las pruebas que estaba haciendo ahorita, antes de que, eh, tronara todo eso. Si ustedes ven, este de acá, era la notificación más o menos básica, de lo que nosotros estábamos recibiendo. Aquí no decía, eh, NETCAD está escuchando, no sé qué, aquí decía un madrazo, y abrieron la red de anonimato. ¿Sí? Entonces, básicamente nos alertaba de qué era lo que estaba pasando. Pero no con eso, no quedé contento con eso. Entonces, lo que se hizo para poder trabajar ahí, fue, esto es lo del Slack, era el POC, ¿sí? De cómo funcionaba. Pero realmente la acción que se hizo fue, kill process. Cada que iniciaba el servicio, el Active Response lo mataba. Bah, iba allá y lo mataba. Entonces, cada que iniciaba el servicio, pum, lo mataba. Entonces, ya no teníamos que estar así, y no teníamos que estar llenando los mailings ni nada para tomar respuestas. La idea era aburrirla, cansarla. O sea, esta vaina, ¿qué? Pero, recuerden que esta chica no era ninguna hueva. ¿Sí? Se estaba dando cuenta, obviamente, que, que su servicio se estaba cayendo. Y como estaba ahí dentro de todo el proceso, empezó a hacer un análisis de qué era lo que estaba pasando. Entonces, la Insander ataca de nuevo. Nuestra amiga, entonces, ya buscó empezar a hacer, empezó a hacer modificaciones de los secs de la gente que ya tenía instalado. Entonces, ya me estaba, ya se dio cuenta, entonces empezó a hacer las modificaciones al respecto. Por ahí fue, cambió unos archivos, cambió unos comandos, cambió unas cosas. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos dimos cuenta de ese proceso? Entonces, ya se volvió un alto riesgo porque empezó a escaparse de la zona de monitoreo de toda la infraestructura. Ya no solo estaba por anonimato, sino que se estaba convirtiendo en alguien invisible dentro de la red. para nosotros. Entonces, ah, ok, me imagino que ya estaba muy feliz, ahora sí estoy navegando, me lo chingué. Ah, listo. Como está para el video, no les puedo decir, si no hubiera video, tal, lo soltaba duro, pero no. Entonces, con esto, nosotros, el chico que estaba así, se alertó, dijo, venga, parce, hace rato, no veo actividad de la gente de esta vieja. Y yo, ok, listo, revisemos a ver si los agentes están bien, si no están bien, si está funcionando. Mierda, no está conectado, no está conectado. Entonces, resulta que es que el Guasub, o pues los agentes como tal, solo que acá lo vemos en Guasub, nos muestra la actividad de la gente, cuando se desconecta, cuando se conecta, cuando fue la última vez. Y entonces, gracias a eso, empezamos a identificar que no se ha vuelto a conectar. Pues, tenía mucha gente, si no aparecía, si no aparecía, qué raro, qué raro que no aparece. Entonces, haciendo un análisis más profundo de todo lo que estaba pasando, encontramos logs como estos. Si ustedes ven acá, hay un cambio de integridad en los archivos de configuración. Ahí me muestra el checksum anterior, el SHA, el MD5 anterior, y el nuevo. Ya, como nosotros éramos los que estábamos administrando a sus agentes, ya con eso nos dimos cuenta nosotros que ese cambio no era un cambio autorizado, que esa persona había hecho algunos cambios y que lo estaba desactivando. Ya, nosotros lo que hicimos fue, digamos, eso fue circunstancia, fue un acto colateral, porque la idea era que dejara de usar la red de anonimato y lo que hizo fue empezar a desconectarse. Y al desconectarse, al ser invisible, nos dio, como decimos en Colombia, la papaya para poder subir y escalar ese incidente. Porque ya no solo era un incidente de, ay, estoy jugando con Tony, no sé qué, chévere, sino que es que ya estaba por fuera del scope de seguridad. Ya había asumido su propia responsabilidad de quitar todo esto o modificarlo, entonces ya no sabíamos qué era lo que pasaba. Esto aplica para cualquier archivo que ustedes quieran monitorear en la plataforma. una DLL, archivos de configuración, si ustedes están monitoreando y les aparece un cambio en el resolve.conf, en un Unix, uy, cambio de DNS, ay, qué pasó aquí. Sí, eso es interesante pues por esta parte y solamente que hay que poner pues las alertas, el tema. Ya con eso, reportamos el incidente nuevamente, pero esta vez al, a la cabeza, al corazón, al que le estaba doliendo y el que estaba sacando la plata para que nosotros estuviéramos ahí jodiendo, ¿sí? Entonces, se le reportó a él, al CEO que era otra chica, una mujer, ¿sí? En este caso era un matriarcado, entonces, pero, pero fue interesante porque apenas se le contó que era lo que estaba pasando y las posibilidades que se podía tener, claro, como era, era la, es la dueña y la gerente y tal, y tal, la vuelta, así, o, entonces le dolió y esa fue su respuesta básicamente. Entonces, a partir de ese momento, gracias a esa oportunidad, aprendimos, pues, muchísimo de lo que son los OSEC y muchísimas cosas y, pues, hay muchísimas más cosas por hacer, simplemente que eso es como el esquema rápido de qué fue lo que se hizo. Ya por directiva de gerencia ya firmada y todo, se prohibía ese tipo de redes y se prohibió la modificación a todos los agentes de seguridad porque ella era la que los había pedido. Mónteme a toda esta gente y móntele también unos antivirus y móntele aquí un DLP y móntele no sé qué vainas y si tienen un RAT por ahí, también hágale, métale esa vaina y vamos en combo, hágale. ¿Sí? Pero no, no, no mentira, no, 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 con todos sus proyectos de que nos van a intervenir, entonces que las redes de Anonimaya, la mierda, ¿sí? Entonces, nada, esa fue la respuesta de ellas, se dio a las directivas, el tema se canceló ahí, se dio salida, pero lo que nos queremos decir es que gracias a este tipo de elementos y que la organización pues tenía su inversión en temas de seguridad, se logró evitar una situación mucho más complicada, ¿sí? de hecho pasó por un proceso y revisión a ver si había sacado información, si no la había sacado, entonces ya nos dieron la autorización de revisar al equipo a ver qué era lo que había pasado, se puso, se puso oscura la situación ahí, pero no encontramos rastros de, de fuga de información, menos mal, entonces, simplemente con la directiva la persona ya se apaciguó, el tema se tornó personal, desde, pues del lado de allá, no de este lado sino del lado de allá porque no le gustaba pues qué estaba pasando, los egos y esto y lo otro, qué pasa mucho, va a seguir pasando, entonces esa buena como que, trato de manejarla un poco más suave y más, más chévere. Eso pues básicamente es todo, Dragonheart gana, no, mentira, es que gana la compañía realmente porque estamos evitando todo este tipo de dinámicas, este tipo de temas, y eso era todo, si tienen preguntas, alguna duda, pues estoy por ahí, ya, muchas gracias. Ahora si hay preguntas, pero tiene que elegir si hay comida o preguntas. Gracias. ¿Tiene? Gracias. Gracias.